Desde la aparición del objeto Desde la aparición del objeto no identificado en las calles de Nueva York, la vida ha sido más que una cuestión de seguridad. Es por eso que el gobierno ha departido un equipo especial de seguridad para proteger los más grandes ciudades. Por la seguridad de todos. También tenemos reportes del millonario Tony Stark que se ha unido con los extraterrestres, juntamente con el misterioso superhéroe llamado como el Ópera. Ya han pasado tres días desde lo sucedido y aún no hay razones de su paradero. ¿Acaso los héroes ya no son de confianza? No, no lo son. Y ya no confiaré en esos mugrosos superhéroes. ¿Y así nada más? Obviamente hay una explicación para todo lo que ha pasado. No podemos creer así de fácil a los noticieros. Y es ahí donde tú estás mal. Oh no, el hombre de año no ha regresado. Quizás sea una oportunidad para salir y hacer su trabajo en lo que él regresa. Irónicamente el crimen ha incrementado desde que estos soldados de protección han aparecido. Quizás sea la oportunidad que estaba esperando. La verdad no lo sé, solo he entrenado por cinco meses. No creo poder pelear con supervillanos. De todos modos tengo que estar listo porque... Oye muñeca, cálmate. Nosotros somos hombres del gobierno y estamos aquí para ayudar. ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Somos profesionales! ¡Ja ja! ¡Suéltame maldito pervertido! ¡Hey! ¿Qué te parece si haces esto por las buenas? Y quizás no tenga que arrestarte. ¡Déjenla en paz! ¡Hey! ¡Piérdeme mocoso! ¡Hey niño! ¡Auxilio! ¡Llama a la policía! ¡Ja ja ja! ¡Nosotros somos la policía ahora! ¡Vamos bebé! ¡Déjate! ¡Dije que la dejaras en paz! ¿Qué? ¿Pero qué se supone que eres? ¡Lárgate a la chingada de aquí! ¡¿Qué?! ¡Déjenla en paz! Y yo dije... ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡Ja! ¡Tenemos un superhumano! ¡Manden refuerzos ahora! ¡Soldado! ¿Qué está pasando? ¡Los refuerzos están en camino! ¡Están cerca! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Mompe araña! ¡Quiero confirmar a un superhumano en acción! ¡Manden el arma grande! ¡Ja! ¡Ey! ¡Te conozco! ¡Sí! ¡Tú eres el amigo de Iron Man! ¡Tú eres máquina de guerra! ¡Oye, escucha amigo! ¡Hay unos soldados que me están persiguiendo! ¡Yo golpeé a algunos porque...! ¡Control! ¡No hay superhumano! ¡Es solo un niño en un distrito as barato! ¡Tenemos confirmación del superhumano en acción! ¡Tienes órdenes para aniquilar a Cap-Lat! ¡Entendido! ¡Iniciendo ataque letal! ¿Qué? ¡Coach! ¡Tranquilízate! ¡Estás haciendo un desorden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Control, hemos capturado al sujeto. Esperando órdenes para contener o aniquilar. Entendido. ¡Cuidado! Control, el sujeto ha escapado. Tenemos hombres heridos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey niño! ¡Sal de aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Baja el arma! ¡Ah! ¡Nos está atacando! ¡Auxilio! ¡Manden refuerzos! Tenemos confirmación de alerta del nuevo hombre araña, conocido como Miles Morales. Es considerado una amenaza extremadamente peligrosa. Pero no se alerte, ya que el equipo especial del gobierno ya está detrás de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!